El maravilloso mago de Oz, ahora va a la parte 3 de los dos secretos que no sabías, como por ejemplo, se colgó en el mago de Oz. Dorothy está caminando, ahí se puede ver una silueta, como que alguien se cuelga, ve, lo observan, sí, es muy extraño, ¿verdad? No sé si me da miedo la bruja o esto que alguien se colgó. O como el actor que hace de león, en realidad tuvieron que usar piel de león y realmente mataron a un verdadero león para que se viera más real. Esto es una de las cosas más curiosas de todo el mundo, vean, observen, es algo realmente curioso. Realmente esto da mucho miedo porque es algo realmente curioso. Alguien se ahorcó en una caricatura, bueno, una película para niños, el mago de Oz. Si te gusta el video dale like y suscribirte para más curiosidades y ver la tercera parte de los secretos más oscuros de películas, caricaturas y todo lo demás. Gracias. 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 Gracias.